El Oceanographic de Valencia ha firmado un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía para participación en los anillamientos de las marismas de Odiel y la laguna de Fuente de Piedra en Huelva y en Malá. Los animales que presenten algún tipo de problema físico o alguna patología o que sufran algún problema durante la captura podrán venir al Oceanographic donde recibirán atención y los animales irrecuperables podrán permanecer de manera permanente en el Oceanographic puesto que no son reintroducibles en la naturaleza, mientras los que se puedan recuperar podrán volver al medio natural.